Hola amigos, soy la nutrióloga Sara Gómez Rince y estoy muy contenta de platicarles que hace un par de meses pude asistir a las hermosas playas de Huatulco gracias al Passenger Keoliving, que es la empresa donde estoy trabajando y fue algo muy emocionante para mí porque aparte de poder pasar unas deliciosas vacaciones con la familia Keoliving, con mi familia y mi novio que lo amo mucho también pude tener una alimentación libre de gluten y realmente me trataron como una verdadera reina simplemente por el hecho de ser celiático Hola amigos, estoy muy emocionada visitando el hotel RIMP de Huatulco me ha llevado una grata sorpresa para todos aquellos que son intolerantes al gluten como yo porque he tenido una buena atención desde que llegué me permitieron tener una alimentación aparte libre de gluten con todas las reglas de hecho me ofrecieron algunas tarjetas para que los meteros supieran qué tipo de alimentación tiene que ser para mí y pues hoy vengo a desayunar y me llevo con la sorpresa de que me hicieron una pizza sin gluten lo único fue que hubo un poco de demora por las indicaciones de la chef y los que están trabajando con ellos después de este incidente créanme los alimentos que solicité después fueron delicioso y aquí les voy a platicar de algunos alimentos que pedí directamente a la chef y que llegaron directos a mi habitación o que me atendieron cuando lo solicité en el restaurante lo que más se me antojaba en ese momento eran cosas de mar que no puedo comer cotidianamente así que pedí sushi, pedí ceviche, pedí también lo que es aguachile que todo es a base de pescado también se me antojaban cosas que fueran con harina y que no estoy muy... no es muy común conseguirlos entonces lo que pedí fue una hamburguesa deliciosa y les dejo mi video de cuando la probé simplemente delicioso, discúlpenme si se les antoja también se me antojaban chilaquiles y lo que más se me antojaba era la pizza así que la volví a solicitar y esta vez estuvo rechupete también se me antojaban frappé, piña colada y jugos verdes que me encantan de ahí en adelante frutas, verduras, habían a morir fue algo muy emocionante porque vivir esa experiencia me da la certeza de que estoy trabajando por un buen camino de que hay esperanza para personas como yo que pueden llevar una alimentación libre de gluten y llevar una vida normal junto con su familia y me dan la certeza de que podemos lograr muchas cosas muy buenas disfruten la vida, pásenla bien nos vemos en el próximo Passenger Que Living adiós